Hola que tal amigos, les habla Roy Hoy hoy vemos con un poco de Dragon Ball Z Hoy seguimos en modo competitivo Ya me faltan como 3 o 4 juegos para subir al nivel de demonio Así que hoy venimos con el equipo A Goku Negro, Célula y Vegeta Así que como siempre venimos arrancando cabeza, pateando trasero Y voy a empezar con esto rápidamente, que tenemos aquí Ese trío si que da miedo Vamos a ver Oh, R2 todo el tiempo Bien No, eso no para que quise hacer Uh, ah Ah Fallando combo, muy bien Roy Jajaja, ese es el trabajo que hay que hacer Trabu acá Jajaja No, eso no Eso no Bien Uh Ah Ah Bueno, tenemos otra persona La otra persona se había ido Así que vamos a ver que tal es Yo no se porque se va Jajaja Esto es un juego, amigo Todavía podía ganarme Buena Uh Combo Nope Jajaja Ah Tratrons Ah Bien Otra lado Quien viene Quien viene Quien viene Vente Juan No Bueno Apretando botones Por acá amigo Por acá Jajaja Jajaja Buena Jajaja Lindo No Jajaja Jajaja Lo voy a dejar aquí Voy a dejar a Goku negro aquí No lo voy a sacar Jajaja Voy a morir con él Jajaja Ah, buena Voy a morir con él Me está torturando Ese combo Sexy Me ha gustado este combo, lo voy a practicar Muy tarde Vamos a darle aquí, oh, buena Ah Buena No Error de principiante Buena Sexy No Bien Bien Fuera Buena amigo Ah Buena No Bien, uno abajo O cuatro personas rápidamente ¿Qué tal lo hemos hecho aquí? Oh Broly El problema Mete Apreta el botón Apreta el botón Apreta el botón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, uh, buena Que palizón me está dando aquí Lo falló, bien Ha fallado ese combo, le puede costar el juego Y yo también Conexión, no me ayudes mucho No me hace falta que me ayudes, conexión Bien, uno abajo Vete Bueno Tortugueamos ahora nosotros Quítale bien este Goku rápidamente Uh-oh Uh, buena Uh-oh Uh Me ha gustado ese, amigo No Uh, buena Bien Bien, uno abajo ¿Qué le queda a Goku? Podemos ganar todavía esto Podemos ganar Uh, buena No Esto sí que te va a gustar, amigo Espero que no se me caigas Yo diciendo que no se me caigas y se me ha caído Uh-oh Uh-oh Uh, buena Uh-oh Buena Yay Oco a otra persona rápidamente Buen juego, amigo Buen juego ¿Qué tenemos aquí Goku Gohan Y otro Goku Uh-oh Eso yo creo que no lo va a hacer más nada No está funcionando Buena Uh Oh, una apretabotones Oh, sí Una apretabotones Vamos a darlo, tranquilo Ustedes saben la estrategia de los apretabotones Que es Tortuguear Y contraatacar Ahí viene No Uh, sí Oh Ja, ja, ja Ok Vale Me tócame ahora Uh Bien Uno abajo Me ha gustado eso, amigos Eso sí que ha sido sexy Sigue haciéndolo Lo que les decía Tortugueamos Y Contraatacamos Marusa apretabotones Buena Ah No Ja, ja Ja, ja Uh La chispa y todo Ok Desesperado Ja, ja, ja Míralo, míralo Apretando botones Como un loco No ha conectado nada No Sigue aprendiendo botones, amigos Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Cojan abajo Bien Vamos a ver ¿Qué le queda? Ja, ja Para el quesito está ese Goku Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Uh Míralo, míralo Ja, ja, ja Ja, ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ya no sabe ni qué hacer Ya ha apretado todos los botones Ja, ja, ja Ja, ja, ja Cuadrito, círculo Puede dar hasta el botón de la play El del medio Ja, 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 ja Si no te funciona Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Bien Vamos a ver si lo logramos Yo creo que subimos a demonios Así que esperen un segundo Ahí lo tiene Míralo Vámonos de aquí Hasta la próxima